Hola tutas, ¿cómo estáis? Vamos con el objetivo 3.1 que no es otro que el de tener conciencia de los riesgos de la carretera y los accidentes de trabajo. Lo vamos a dividir en dos vídeos. En el primero vamos a ver los tipos de accidentes del transporte, la ley de riesgos laborales, etc. Y en el segundo vídeo nos encargaremos de los accidentes viales. Venga, pues vamos a comenzar hablando de la importancia de prevenir los riesgos físicos derivados de los trabajos en el sector del transporte para mantener una buena condición física del conductor. En este sentido podemos decir que las actividades de prevención de riesgos laborales tienen por finalidad eludir los riesgos que son evitables y detectar y evaluar los que no lo son, con el fin de tomar las medidas de protección adecuadas. La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos que conlleva su tarea son dos elementos imprescindibles de un sistema de prevención. Y por otro lado, decidimos riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Se definen como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Como estamos diciendo, la manipulación de cargas en cualquier operación de transporte o sugencia de una carga por parte del conductor, y que implique su levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento, y que por sus características entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores es un riesgo laboral que debe prevenirse, y en caso de no realizar esa prevención suele derivar en diversas patologías y lesiones. Además, las tareas de prevención deben atender prioritariamente a los riesgos graves, es decir, los que presentan una alta probabilidad de acabar produciendo un accidente en un futuro inmediato, y los que implican daños más severos. Por otro lado, la prevención impone obligaciones tanto al empresario como al trabajador. Se deben utilizar los equipos de protección y aplicar las medidas de seguridad. Y para definir prevención, podemos decir que se define como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Bueno, dejamos esta pequeña introducción y vamos a por faera. Vamos a la tipología de los accidentes de trabajo en el sector del transporte. Podemos definir accidente de trabajo como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. En esta definición se incluyen accidentes sin itinere, enfermedades parecidas anteriormente al accidente pero que se agravan con el mismo, y también enfermedades profesionales. Venga, vamos con otros conceptos. Enfermedades profesionales. Son las contraídas a consecuencia de un trabajo ejecutado por cuenta ajena. Por otro lado, riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. También podemos definir condición de trabajo a la característica de un trabajo que puede influir de forma significativa en la generación de un riesgo. Y salud sería el estado de bienestar tanto físico, mental como social. Y terminamos con dos conceptos que es muy importante que conozcamos bien. El accidente in itinere y el accidente en misión. El accidente in itinere es aquel que sufre el trabajador o la trabajadora al ir al trabajo o al volver de éste. Tenemos que tener claro que no existe una limitación horaria. Y hay tres elementos que se requieren en un accidente in itinere. En primer lugar, que ocurra en el camino de ida o de vuelta al trabajo. En segundo lugar, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente. Y por último, que se emplee el itinerario habitual. Por otro lado, accidente en misión son aquellos sufridos por el trabajador o la trabajadora en el trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento de la misión. Así como en el acaecido, en el desempeño de la misma dentro de su jornada laboral. Vamos que el accidente in itinere es cuando vamos o volvemos del trabajo. Y el accidente en misión es cuando estamos trabajando. Y aquí tenemos un pequeño esquema con lo que acabamos de decir. Los accidentes de tráfico laborales pueden ser accidentes in itinere y accidentes en misión. Los primeros en itinere son accidentes que sufre el trabajador o la trabajadora al ir o volver al trabajo. Y los trabajadores expuestos pues son todo el personal. Además, para que se considere un trabajo en itinere se deben dar tres condiciones. Una, que ocurre en el camino de ida o de vuelta. Dos, que no se produzca interrupciones entre el trabajo y el accidente. Y tres, que se emplee el itinerario habitual. Sin embargo, los accidentes en misión son accidentes del trabajador o la trabajadora en jornada laboral. Cuando utiliza el vehículo para desplazamientos puntuales. Los trabajadores expuestos son aquellos que utilizan el vehículo como centro de trabajo para cumplir con sus tareas. Por ejemplo, conductor, repartidor, carretillero, etc. También el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continua. Por ejemplo, el comercial, etc. Seguimos con el punto 2. La ley de prevención de riesgos laborales. Que es la ley que regula todos los accidentes de trabajo. Bueno, pues la ley 31 barra 1995 de 8 de noviembre y actualizada en 2022, tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Además, la aplicación de la normativa sobre la prevención de riesgos laborales en las empresas españolas es un tanto deficiente. En las que se aplica peor la normativa por la menor carencia formativa e informativa son las que tienen entre 1 y 5 trabajadores. Como hemos dicho, los objetivos de la prevención de riesgos laborales son instruir y formar a los trabajadores. En segundo lugar, planificar las medidas de prevención. También adaptar el trabajo al trabajador. Evitar riesgos y priorizar las medidas de seguridad colectiva frente a las individuales. Con respecto a la ley, los trabajadores van a tener, lógicamente, unos derechos, pero también van a tener unas obligaciones. En cuanto a los derechos del trabajador, pues están recibir una cumplida información sobre los riesgos del trabajo, detener la tarea si existe peligro, participar en la prevención de riesgos en su trabajo y por último recibir una correcta formación. Y como obligaciones, deben usar correctamente los equipos de protección, maquinaria, vehículos, sistemas de seguridad, etc. También deben informar sobre cualquier situación de riesgo y colaborar en su formación. A continuación, pasamos a comentar los accidentes más frecuentes en el transporte. En cuanto a los accidentes laborales del transporte, la principal causa de sinistralidad laboral para estos trabajadores es la participación en accidentes de tráfico, que veremos en el vídeo posterior. Del buen estado del vehículo depende la seguridad del conductor, de los pasajeros, se realiza vuestro transporte de viajeros y del resto de usuarios en las carreteras. Y luego, es importante conocer que los factores psíquicos son factores causantes o al menos que inciden en la producción de accidentes de trabajo en el transporte. Los riesgos asociados a la actividad del transporte serían, en primer lugar, y hemos comentado, los accidentes de tráfico y los accidentes laborales producidos en operaciones de carga y descarga, y además de mantenimiento de los vehículos empleados en el transporte. Otro riesgo sería el elevado riesgo de la carga. Los factores de riesgo asociados a la carga varían en función de las características de la misma, las características del medio de trabajo, el esfuerzo físico necesario, exigencias de la actividad, y capacidad física individual de cada persona. Otro riesgo sería la carga de trabajo. Los conductores profesionales son propensos a sufrir enfermedades cardiovasculares. Otro riesgo serían los accidentes derivados del transporte de mercancías peligrosas. Y por último, el estrés y la fatiga por trabajar a contrarreloj y por la urgencia de los servicios, por la responsabilidad añadida, por el elevado valor del transporte y por la prolongación de la jornada de trabajo. Las principales causas de estos riesgos serían la mala formación e información sobre los riesgos que conlleva su tarea, también movimientos rutinarios y repetitivos de subir o bajar del vehículo pueden producir lesiones de sitio o accidentes, también el aislamiento social, sobre todo en el caso de los transportes internacionales de larga duración, la ropa y calzado inadecuado pueden ser causas de riesgo, también los descansos insuficientes, la aptitud física insuficiente, otra causa sería mantener continuamente posturas sedentarias y forzadas, las alteraciones de los ritmos del sueño y de la digestión, y por último, una mala alimentación. Por otro lado, las lesiones a las que están expuestos los conductores profesionales pueden ser consideradas lesiones traumáticas o lesiones no traumáticas. Las primeras son lesiones de origen violento y en las que aparece un elemento externo como protagonista principal, por ejemplo, atropellos, caídas, etc. Sin embargo, las lesiones no traumáticas son las enfermedades con comienzo o recrudecimiento repentino y de origen no violento, en su mayoría son enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, como los infartos y derrames cerebrales. Además, las lesiones más frecuentes entre los conductores profesionales son las molestias en la parte alta de la espalda y las menos habituales serían las molestias en las rodillas. Si lo comparamos con otros sectores, vemos que las estadísticas de accidentes de trabajo indican que la incidencia y gravedad de los accidentes en el sector del transporte es superior a la media total de actividades. Por otro lado, corresponde la primera posición a los conductores el número de accidentes mortales suficios en el conjunto de ocupaciones profesionales, no siendo superados por ninguna otra ocupación en el conjunto de actividades económicas. Si continuamos analizando los datos, vemos que la forma más frecuente de accidente es el sobresfuerzo físico, corresponde a un 39,8%. En cuanto a los accidentes mortales, la principal causa son las patologías no traumáticas, como infartos, derrames cerebrales, etc., que registraron un 46,3%, y en segundo lugar, los accidentes de tráfico, por ejemplo, atrapamientos, amputaciones y choques contra un objeto móvil, con un 14,5%. Siguiendo con más datos, las profesiones más propensas a padecer accidentes con forma no traumática son los maestros, los conductores de camiones y autobuses, transporte terrestre y por tubería, y en concreto, los conductores de transporte urbano y por carretera. De todas formas, no es un accidente laboral propio de los trabajadores del sector del transporte el accidente de tráfico conduciendo un vehículo particular. Y en cuanto a los accidentes de trabajo en el sector del transporte más frecuentes, por ejemplo, tendríamos la colisión entre vehículos, que es la primera causa de lesión medular. Se puede producir bien para la apelégia, que es la pérdida de la movilidad de las extremidades inferiores, o bien también tetraplegia, que es la pérdida de las funciones motoras en todas las extremidades y en el tronco. También podemos encontrar caídas a distinto nivel que se producen por desniveles en los suelos, escaleras en mal estado, falta de barandillas o incorrecta subida o bajada de la cabina. Esas caídas pueden causar fracturas, esguinces, fuertes hematomas, desgastros musculares o incluso, en los casos más extremos, la muerte. Otro accidente frecuente son las caídas al mismo nivel que se producen por suelos resbaladizos, falta de iluminación o hielo en cámaras y cajas frigoríficas. Esto puede causar rozaduras, esguinces, hematomas o incluso fracturas. Los aplastamientos por vuelco de maquinaria de trabajo también son frecuentes, se producen por una mala colocación de la carga, por desniveles en el suelo o por excesiva velocidad de los vehículos. Pueden causar fracturas, amputaciones, lusacciones e incluso la muerte. Otro accidente son los atropellos por maquinaria o vehículos. Se producen por inexperiencia en su manejo, por imprudencias, por invasión de zonas de trama por restringidas o por inmovilización inadecuada del vehículo o incluso por el uso de maquinaria inadecuada y pueden causar fracturas, traumatismos, hemorragias y muerte. La exposición a vibraciones se produce por un deterioro de la cabina o del asiento, por calzadas en mal estado, posturas inadecuadas durante la conducción o por un sistema de amortiguación en mal estado. Todo ello puede causar hernias, artrosis de codo o incluso daños en la columna. Los sobresfuerzos son producidos por levantamientos de pesos excesivos, por manipulación inadecuada de la carga, posturas incorrectas o bien por movimientos repetitivos y pueden causar hernias, problemas de próstata, lumbalgias, problemas cervicales y problemas de circulación sanguínea. Y el último accidente sería la exposición a sustancias nocivas que se producen por uso de recipientes inadecuados, también por no utilizar los equipos de protección adecuados, por contacto con sustancias asfixiantes corrosivas o tóxicas o bien por funcionamiento de motores en recintos sin ventilación. Todo ello puede causar lesiones en la piel y en los ojos, intoxicación o incluso la muerte. Además, los accidentes que con mayor frecuencia provocan muertes son los atropellos y caídas a distinto nivel. Los más frecuentes entre los no mortales serían los sobresfuerzos. En cuanto a los accidentes con forma no traumática, son enfermedades con comienzo repentino en su mayor parte cardiovasculares o cerebrovasculares. Las actividades con accidentes no traumáticos más frecuentes son la pesca, transporte aéreo y transporte terrestre y los más propensos a sufrirlos por los controladores aéreos, los pilotos y los conductores de camiones y autobuses. Además, tenemos que saber que los conductores profesionales son propensos a sufrirlas por su estero de vida sedentario y con estrés. Además, para evitarlas se recomienda realizar el ejercicio habitualmente. Venga, ahí vamos con las recomendaciones para evitar riesgos físicos. En los trabajos de pie, debemos mantener recta la columna vertebral y flexionar las rodillas al inclinarnos. También debemos cambiar de postura frecuentemente e intentar alternar la postura de estar sentado y estar de pie. Otra recomendación es utilizar zapatos con tacón de 2 a 4 centímetros ya que los planos no favorecen el trabajar de pie. También utilizar suelos no rígidos como la moqueta, la madera, el caucho que son capaces de absorber y amortiguar parte del peso del cuerpo. Y por último, debemos evitar suelos de cemento y asfalto. En cuanto a los trabajos sentados, como puede ser el de conductor, el trabajar sentado disminuye la circulación sanguínea de las piernas por lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, aumenta la carga de esfuerzo sobre los músculos de los hombros y favorece la obesidad. ¿Qué podemos hacer para prevenir las enfermedades cardiovasculares? Pues bueno, conviene realizar ejercicio físico de forma regular, cambiar de posición al menos cada 45 minutos y durante la conducción realizar descansos cada 200 kilómetros o cada 2 horas. En este sentido, conviene salir del vehículo y pasear durante unos 15 minutos. Y por último, no es recomendable saltar desde la cabina del vehículo al suelo para bajar porque puede causar lesiones en la columna, en las articulaciones de la rodilla y en los tobillos y además distensiones musculares. Y para terminar con el vídeo, vamos a ver qué es esto de las enfermedades profesionales. Se define enfermedad profesional a la que se produce como consecuencia de las condiciones en las que se desarrolla la actividad profesional y que tiene un nivel alto de incidencia entre los trabajadores de una determinada actividad o dicho de otra manera, es aquella que presenta relación con una determinada rama de actividad u ocupación. Además, las enfermedades profesionales deben estar expresamente reconocidas por las autoridades sanitarias y deben aparecer incluidas en el catálogo que dices autoridades sanitarias aprueban. Entre las enfermedades profesionales del sector del transporte tenemos sornera provocada por el ruido, también bursitis o inflamación de la bolsa llena de líquido que se encuentra entre la piel y el tendón o entre el celdón y el hueso, también fatiga de vainas tendinosas que es la inflamación de los tendones de la muñeca y dedos por los movimientos repetitivos. Otra enfermedad serían lesiones de la piel por contacto con hidrocarburos, alquitranes, aceites minerales, etc. Otra sería la parálisis del nervio radial por compresión del mismo provocado por posturas forzadas y movimientos repetitivos. Y en último lugar enfermedades osteoarticulares por vibraciones mecánicas y las vinculadas al transporte de determinados productos como clorolicuado, manganeso y sus compuestos. Y entre las enfermedades frecuentes pero que no se consideran profesionales la pancreatitis causada por las malas posturas, inflamación de la vesícula y de la próstata, úlcera de estómago, dolores estomacales crónicos y de cabeza por el ruido del motor, desprendimiento de córnea, derrames cerebrales, parálisis facial, asfixia y gripe A, también síndrome posrotuliano, es decir, dolor anterior de la rodilla y por último tortícules por mirar los retrovisores externos con frecuencia. Y con esto terminamos el vídeo, nos vemos en el siguiente. do.